Nana Azale ¡Ulala! 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 Y anta al cielo buscando A un amigo pasado, que se me ha hecho sin aviso Se lo llevo el destino, que cortas eran las horas Cuando él estaba a mi lado, y ahora se hacen eternas Su corazón se ha dormido No me digas por favor, que no vuelvo a verte Pues para mí, la vida no es vida, si tú no estás junto a mí Oh yeah No me digas por favor, que no vuelvo a verte No me digas por favor, que no vuelvo a verte No me digas por favor, que no vuelvo a verte No me digas por favor, que no vuelvo a verte No, 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 no. What do you say? ¡Hit the road, Jack! ¡Don't you come back no more, no more, no more, no more! ¡Hit the road, Jack! ¡Don't you come back no more! ¡Oh, baby! ¡Don't you come back no more! ¡Give me a break! ¡Don't you come back no more! ¡You can't be serious! ¡Don't you come back no more! ¡That was great dancing by Alion Alonso, Pete and Lana Assani. ¡Fuu la la! ¡Now, up next, RTV Big Life!